A 44 años de la creación de Estado Libre y Soberano, Quintana Roo ha tenido 16 mujeres presidentes. La primera de ellas fue la profesora María Cristina Sangre Aguilar en el municipio de Otompe Blanco de 1981 a 1984. Una destacada política quintanarroense que en 1975 fue electa diputada de la primera legislatura del Congreso de Quintana Roo por el primer distrito electoral de Quintana Roo, siendo la primera diputada mujer en Quintana Roo para el periodo de 1975 a 1978. Fue diputada federal por el primer distrito electoral federal de Quintana Roo a la 53ª legislatura de 1985 a 1988 y senadora por Quintana Roo para la 54ª legislatura de 1988 a 1991. De 1991 a 1993 fue secretaria de administración del gobierno del estado de Quintana Roo, siendo gobernador Miguel Borges Martín y posteriormente directora del Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Por su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos y condecoraciones. Luego siguió Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaqui, también en Otompe Blanco de 1990. Sonia Magalia Chach Solís en Benito Juárez en 1999. En el 2005 Cora Amalia Castilla Madrid en Otompe Blanco y Manuela del Socorro Godoy González en Isla Mujeres. En 2008 Alicia Concepción Ricalde Magaña gobernó Isla Mujeres. Luego en el 2011 Trinidad García Arguelles en Lázaro Cárdenas, en parte por el principio de equidad de género. Quintana Roo, 5 de las 11 presidencias municipales fueron ganadas por mujeres. Perla Celia Tunpech en Cozumel, María Cristina Torres Gómez en Solidaridad, Paoli Elizabeth Pereira Maldonado en Felipe Carrillo en Puerto, Romalda Azul Camal en Tulum y Laura Fernández Piña en Puerto Morelos. Actualmente cuatro mujeres gobiernan. Mara Lezama en Benito Juárez, la reelecta Laura Fernández en Puerto Morelos, Laura Berinstaña en Solidaridad y Sofía Alcocer en José María Morelos. Municipio que es dirigido por primera vez por una mujer en su historia. Todas ellas llegaron gracias a que el 17 de octubre del año 1953, las mujeres pudieron expresar su opinión electoral a través del voto y adquiriendo plenitud para ejercer sus derechos políticos electorales para postularse en puestos de elección popular. El Instituto Electoral de Quintana Roo conmemoró el 65 aniversario mediante conferencias dirigidas a estudiantes y público en general. En 1922, por primera vez una mujer, Rosa Torres, alcanzó una regiduría en el estado de Yucatán. En 1923, tres mujeres lograron una diputación local en ese mismo estado. Elvia Carrillo Puerto, Raquel Zip y Beatriz Peniche de Ponce. Sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos. En 1947, se publicaría en el Diario Oficial de la Federación la reforma que otorgó el derecho de las mujeres a votar en las elecciones municipales y para que el 2017 de octubre de 1953 se realizaran modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el voto de las mujeres y participaran en cargos de elección popular. Fue el 3 de julio de 1955 que las mujeres mexicanas emitieron su voto en unas elecciones federales para integrar la 43ª legislatura del Congreso de la Unión. Con ello, México se posicionó en quinto lugar en América Latina en permitir que las mujeres emitieran su sufragio.